Quiere encontrarla, Mac Barrios, buscando la salida larga, cuidado, sale el arquero Campos, tiene que cortarlo Perú, señores, viene el arquero, vamos Campos, abajo a cuidarla No reniegues Campos, notable lo tuyo, no reniegues, para eso está el arquero Señores, impecable Si señor, para eso está Campos, no te preocupes, ordena a tu gente Esa es una jugada que te puede dar una motivación al resto de compañeros, la tapa de campo Notable lo del arquero, el esfuerzo vale, ojalá los compañeros lo sepan aprovechar Es el pelotazo largo de Uruguay, que termina muy bien, Campos, lo sufre, pero mira, excelente la reacción Muy bien la pelota, no entró, perfecto, el arquero y después va con los pies, y mano, viene el arquero Porque ese gol, mira, y después la reacción, no queda enganchado con la red, y la va a disputar Que bien Campos, muy bien, ojalá esa tapa del arquero levante el estado anímico del resto de compañeros Porque todavía tenemos un par de minutos más malos descuentos, ¿no?